¿Qué herramientas hay en la ferretería? Sí, alguna herramienta en la que tenía FG. Bueno, cuando surgió lo del chico Conor, hace años, te lo hago cortito, ¿eh? La familia, el papá y su representante, Calabres, tuvieron una oferta importantísima de un club portugués. ¿Sabés lo que dijo el papá? No, mi hijo tiene que jugar en el central. Porque mi familia es de central, el chico es de central y yo soy de central. Quiero que mi hijo juegue en central. Idas, vueltas, idas, vueltas, el chico va a central. Firman la venta, el traspaso y demás. Cuando prácticamente está todo cocinado, el señor García, ¿se acuerdan? El finado García, el de la otra comisión. ¿Cómo era el nombre? Fabio. Sí, señor. El famoso FG, hacen un convenio con Adiur. Ahí lo tiene, mire. ¡Ay, qué linda fotito! Fabián García, el de blanco, ¿verdad? Sí, señor. Bien, el que tiene el micrófono en la mano es tsunami. ¿Y al lado de...? Tsunami. Tremoto. Y el otro, terremoto. El que está al lado del de amarillo es terremoto. El pobre Kili no tiene nada que ver acá. Bueno, ya que él hace la foto que se va a quemar el televisor. Bien, hacen un convenio que si el pibe jugaba 10 partidos en primera, central tenía que pagar 170 mil dólares. Bueno, arreglarlo con 85 y 85. ¿Y qué pasa? Esto, algunos dicen que fue, mirá, de los 85, tomá boida, labráulio. La cuestión que pasó el tiempo, el pibe jugó 9 partidos en primera. Ahí lo tiene, mire. Mire, mire qué dudo. ¿Eh? Los hermanos cuesta. A uno cuesta creerle y al otro cuesta cobrarle. Entonces, llegó el pibe a los 9 partidos en primera y explota la bomba. Explota la bomba. Si jugaba, había que poner. Entonces, todo lo rata inmunda que fue la otra comisión, se junta con el señor Belloso. Porque el señor Belloso lo llama al papá de O'Connor y le dije, andá a arreglar este problema, ¿eh? Yo no lo voy a arreglar. Yo no voy a poner 80 mil dólares por el pibe tuyo. Yo con 80 lucas compro más. ¿Qué le dijo el padre? Escuchame, esto lo arreglaron ustedes. ¿Cómo me voy a meter en lío yo, que soy el padre del pibe, si aquel problema lo tiene Central con Adiur? No, 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 porque a mí mi abogado, papá. Adiur tiene tres dueños. Señor Montero, señor Soldini y el señor Hernández Larguía, abogado. ¿Sabés de quién es abogado Hernández Larguía? De Belloso. ¿Vos me vas a decir que Belloso ignoraba todo? Es terrible lo que están haciendo. Terrible. La cuestión que el pibito, allá con la cabeza por el suelo, llorando en la casa. ¿A vos te parece que a un pibe de 19 años le tienen que hacer semejante cansada? Belloso, poné la plata si tenés que ponerla. Porque es una herencia tuya, pero vos tenés que poner la plata y la cara. Y tu abogado, tu abogado es el que tiene que aflojar. Porque Larguía es abogado tuyo, Belloso. Y no lo caguen al pibe. Porque el pibe fue a jugar en reserva, porque él quiso jugar y la rompió. ¿Sabés cómo va a terminar la historia? Van a venir con 500 mil dólares y se lo van a llevar al pibe. Y al Central le van a hacer así. Y perdonen la expresión. Perdonen la expresión. Pero es un pibe con una proyección enorme. ¿O no, chicos? Sí, para mí O'Connor es un jugador que le puede dar muchos réditos económicos a Central. En un futuro no tan lejano, hablé con Belloso, Luis. Hablé mediante mensaje de texto que la situación es difícil, que eran 170 mil dólares. Ahora son 85. No, a mí me dijo Belloso esto, 170 mil dólares, si el chico cumple, 10 partidos en primera. Cuando cumpla 20, eran 85 mil dólares más. El tema está, Luis... Son 85 y 85. Bueno, 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 lo que se modificó en diciembre, el 15 de diciembre del 2022, fue que a partir de que el jugador, en este caso O'Connor, jugase un minuto en primera división, lo contabilizaban como un partido. Antes no era así, antes tenía que cumplir los 90 minutos. Lo modificaron, a ver, se enteraron hace muy poco de esa modificación que ocurrió el 15 de diciembre. Y bueno, ahora la situación está muy difícil, porque, a ver, porque 170 mil dólares para Central es mucho... 95. Está bien. Yo te pregunto, Central está esperando con la mano abierta lo que pasa con Bonanote, que tiene que cobrar. Sí. Y ellos ahora no quieren pagar. Qué casualidad, ¿no? Que el abogado de Belloso es dueño de Adiós. Bueno. Usted, Román, tiene algo también. Sí, yo incluso escuché que decían que salía lo mismo que el pase de mayo, en algunos medios que son un poco obsecuentes, por no decir... Hay caguetes. De sobres. Son la voz de Belloso. Hay periodistas acá en Rosario que son la voz de Belloso, muchachos. No pueden justificar que sale lo mismo que el pase de mayo, que no le paguen a Durlo que le tienen que pagar para que el pibe siga jugando. Y yo quiero mostrar un video de hace algunos años, cuando el chico jugaba en sexta división, en la previa de un clásico. Te quiero mostrar el video de O'Connor. Ponelo, por favor. Este es el partido que se define como un jugador. El que pide la pelota acá es que tiene huevo, no es que pega una pata o un codazo. Lo vamos a pisar por arriba y lo vamos a pasar por arriba futbolísticamente. Mirá los jugadores que tenés, loco. Mirá si va a pegar un codazo. Vamos a pasarlo con toque, camio. Tirá los camios y que lo echen. Y que lo echen a él. No a nosotros. Nosotros lo pasamos por arriba futbolísticamente. Vamos a meterle tres, cuatro doles. Y si tenemos para meterle C, le metemos C. Porque es como central. Estamos en nuestra cancha. Nadie se va a venir a pasar por arriba acá. El escudo y la camiseta y la casa que es nuestra la respetan. Ellos la respetan. Así que vamos, central. Bueno, yo le quiero preguntar a Belloso y a estos colegas que dicen que sale lo mismo que el pase de mayo. Si estos jugadores de los que hablan, o si hay algún otro profesional en el plantel, o otro de los chicos que tengan estos valores y esta esencia con la camiseta de central que muchas veces se dice proteger. Estas son las personas y los jugadores que realmente se ponen el escudo y juegan por la camiseta. No, los que vienen dicen dos palabras, se enojan por pavadas y de repente se limpian la camiseta y la tiran a un costado. Sí, pero aparte vos fijate que esta comisión se jactó siempre de proteger el patrimonio del club. Porque cuando se va tan longo, empezaron a hacer campañas con que se iba tan longo, que no podía ser, que salían en todos los medios. Hablaban todos en todos los medios. ¿Y ahora? ¿Opulor no es patrimonio central? Sí, para mí sí. A ver. Pero aparte de la proyección, muchachos. Luis, yo quiero aclarar esto. Es un gol con un futuro enorme. Belloso, recién me fijé en el WhatsApp, me dijo 170 mil dólares si firmaba planilla los primeros 10 partidos. Y 85 mil dólares más cuando cumpliese 20 partidos en primera. No 85 y 85. Esto me lo dijo Belloso. Acá hay dos cosas. Una es que este convenio, este contrato, se firmó un mes antes de que terminen las elecciones entre Fabio García y los que eran de la comisión de Rosario Central. Y segundo es... Pero así estaba Larguía, ¿eh? Bueno. El doctor Larguía, dueño de Adiur, estaba ahí en el convenio. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es...? Ahora, abogado de Belloso, ¿eh? Cuando falten dos fechas, digo, que termina el campeonato, ¿qué van a hacer con el chico? ¿Lo dejan libre? ¿Qué van a hacer con el pibe? Tienen que renegociar. Hay que pagarlo ahora, mañana, el mes que viene, hay que pagarlo si juega. Román, tienen que renegociar. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que renegociar. El chico tiene contrato hasta el 25. Sí, hasta 2025. Bien. ¿Saben lo que me gustaría? ¿Saben lo que me gustaría? Que venga Racing, por ejemplo, ponga 500 lucas y se los lleve. Chau. El pibe quiere jugar en central, Fato. Sí, el pibe ama central. El pibe quiere jugar en central, Fato. Pero esto es lo mismo que si vos amas a alguien... Luis... Después salen con los comunicados esos, se solidarizan con estudiantes, porque le soplaron un jugador. Luis, a mí me da la sensación de que van a tener que resolver esto, se van a tener que sentar a hablar y renegociar este tema del dinero. ¿Pero con quién vas a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Velloso con quién? Se tendrá que sentar a hablar con la gente de la Lul. Pero con él tiene que hablar. Se tendrá que sentar con Soldini, con Larguía y con Montero. Y una cosita más. A ver, Luis. Y la anterior comisión directiva. ¿No debería dar explicaciones? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a dar? ¿Qué quiere que Fabio García, Carlón y Broglia te den explicaciones de qué? Porque, ¿te acordás cuando peleamos en un programa nosotros que yo te decía, vos me decías, tráeme las pruebas, tráeme las pruebas. Ahí están apareciendo las pruebas de lo que hicieron estos delincuentes. Una cosita más. Los anteriores. Obvio. Una cosita más quiero decir. Sí, dale que vamos a la cosa. La plata de Servio de la noche a la mañana apareció arriba de la mesa. Digo, ¿qué pasa con el tío del club? No sé quién la puso. Ah, él sabe. No sé quién la puso. Él sabe. La plata de Servio, ¿qué pasa si se iba a Servio libre, se hubo un jugador libre de central? Era un escándalo. Y va a tener un problema mayúsculo. Como Tomás Oconor es un chico del club, lo bajan a reserva, no le importa nada. Nada le importa. Entonces, ¿cómo? La de Servio que se cagó en central, aparece en 15 minutos el dinero y la del pibe no. Pero hicieron una vaquita, ¿viste? Son cosas que no entienden. Bueno, no puedo nombrarlo porque no tengo pruebas, como dijo nuestro compañero. Última pausa y hablamos de lo que vendrá para Nulz y para central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!